Que podría demostrarte, no lo vamos a hacer en dos minutos, que eliminar el déficit fiscal no tiene costo económico, es costo político. Porque en el fondo vos estás reemplazando lo que se llama el impuesto inflacionario por otros impuestos o aumento de tarifas o baja de gasto público. Y poder solucionar, es crear la condición básica para que se termine la inflación argentina, que es el drama que hoy no se aqueja porque la inflación se fue de madre. Bueno, eso se puede hacer. Este gobierno es incapaz mentalmente de hacerlo, porque tiene taras mentales. Empezando por Cristina, que directamente no entiende el fenómeno. Pero otros que lo entienden, igual, no son potentes o no tienen suficiente apoyo político. Por miedo a Cristina. Bueno, por lo que sea.